El partido con aforo de la Selección Colombia, el cual estamos preparando para que tenga todas las medidas de bioseguridad y todas las garantías de la fuerza pública para que se pueda presentar sin ningún contratiempo. Que se celebre en paz y que entendamos que el fútbol también es una industria que genera empleo, que genera empleos complementarios como lo son los taxistas que llevan y traen a la gente al estadio o a su sitio de alojamiento, a visitantes nacionales e internacionales que van a venir a disfrutar del partido, a personas que venden un chuzo en las afueras del estadio o que venden el pandeyuca o cualquier mecato en el mismo estadio. Es decir, la economía se beneficia cuando podemos tener eventos como este y por eso es la importancia de poder recuperar esa posibilidad. Es un buen día para Barranquilla porque son mensajes positivos de que estamos recuperando la capacidad de ganarnos la vida dignamente y que mucha gente que está pasando angustia va a poder volver a soñar con una vida plena, con perseguir sus sueños y con tener la dignidad de un empleo. Tenemos un dispositivo muy especial de más de 2.000 hombres y mujeres que van a estar en el servicio de seguridad en el estadio y en sus alrededores, pero de igual manera 2.500 hombres y mujeres adicionales que garantizarán la convivencia y seguridad ciudadana en toda la ciudad de Barranquilla. Precisamente estamos en lo que es la sala CIEPS de la policía, aquí tenemos el control de más de 800 cámaras de seguridad del distrito, pero que va a estar integrada con las imágenes de los drones, del helicóptero, del halcón, que de manera directa van a estar enviando información, imágenes, audio y video a esta sala CIEPS en donde se implementará el puesto de mando unificado el próximo martes desde horas de la mañana y que permitirá que el comando de la policía pueda tomar las decisiones que sean necesarias para la atención de motivos de policía. El estadio va a tener un servicio por parte de la policía desde el día anterior, durante toda la noche previa, es lo que nosotros denominamos un servicio de seguridad preliminar. Tenemos tres anillos de seguridad. Estos tres anillos van a dar la garantía de que las personas que van a asistir al evento lo puedan hacer sin ninguna clase de inconveniente, de contratiempo, pero al mismo tiempo que se haga de una manera ágil y que no vamos a tener alguna situación en los alrededores y si la hay, pues la atenderemos como la Policía Nacional lo sabe hacer. Hay algunos mensajes que se están moviendo por redes sociales de invitar a boicotear este evento deportivo. Algunos dicen, si no hay fútbol, no hay paz. Desde la Policía Nacional y desde esta sala CIEPS hay que decir que el fútbol construye paz, el fútbol y el deporte construye convivencia. Entonces, el llamado es para que ese día las personas que van a asistir al estadio se les da la garantía de que lo puedan hacer sin ninguna clase de inconveniente. De igual manera, aquellos que van a asistir a establecimientos públicos, a observar el partido teniendo en cuenta ya la reapertura, también lo puedan hacer porque la Policía estará allí garantizándole la seguridad y pues los que lo quieran hacer esa noche desde su casa, a observar el partido, ojalá un nuevo triunfo de la Selección Colombia, pues también lo puede hacer con todas las garantías que le da las autoridades.